nació la nieta o sea que tenemos que hacer algún tipo de comida para celebrar no es cierto entonces ahora lo que hacemos agarramos dos tenedores y empezamos a desmenuzar como se llama amelia amelia hola amelia luego eres tío tío por tercera vez a ver bambi ahora están por llegar sabes va a llegar una bebé nueva que vos no la conoces es bebé amelia dani y ariel están por llegar viene una sobrina nueva todo vas a tener una sobrinita nueva para olfatear papi espera hay que esperar vamos esperando toguchi ya vienen sube el auto todavía no todavía estamos esperando todo esperamos el todo los está esperando él sabe que pasan por ahí y sabe sabe que ya vienen o sea que está está bien ansioso él es el alerta bambi se hace de noche bambi tienen que estar por llegar no es cierto va a llegar un nuevo baby llega un nuevo baby no no está en la casa tiene que llegar por aquí por acá tiene que venir ahí viene el auto subiendo la montaña yo lo voy a sujetar a todos porque éste se pone medio loco ya ya ahí vienen ya suben haciendo fresco familia se siente no no si bajo cero está pegando el frío a ver están subiendo ahí está ahí viene el baby vamos a trabajar Bienvenido, bienvenido, Karen Longa viaje, long trip Este hombre está esperando por ti por días Ella está dormida Ella está dormida No, ella no está dormida Buen trabajo Buen trabajo Togo, toma tu energía de ti ¿Estás estresado? Oh, todavía no se dio cuenta que no se dio cuenta que hay un bebé Ya, Toguchi no se ha dado cuenta Ahí está todo You can sniff inside, Togo Vamos a ver Ahí está Ariel caminando con las justas Bambi, say hi to Ariel, but don't jump Sin saltar Sin saltar Sin saltar Sin saltar Toguchi smells Toguchi Just little smells It's leaking, it's leaking It's good It's good Yeah, okay It wants to smell there It's a little Okay El abuelo Por tercera vez La nieta La escupió Perdió la leche Vamos Tiene que agarrar fuerza Vamos, todo está tomando ella también la leche, viste? Igual que vos Vos tomas tu comida, él te toma la leche ¿Eh? Ahí está Ah, succiona con fuerza, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Togo? ¿Eh? Togo, eres tío Togo, sos un tío de nuevo, ¿eh? Tío por tercera vez Tercera vez, Tocuchi es tío Otro más para cuidar, papá Sí, señor Es el hospital donde Arielita va a dar a luz Así que hoy la trajimos La venimos a buscar porque está haciendo un examen Y sí Este es el lugar No 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 toguchi listo para cocinar toguchi y siempre siempre listo está la ración hígado de hígado papá lo estuve cortando papi lo estuve cortando ese para vos familia buenos días como están todos hoy vamos a hacer algo un poquito distinto como ya saben y van a ver en el vídeo nació la nieta o sea que este tenemos que hacer algún tipo de comida para celebrar no es cierto y lo único que tenemos a mano en este momento es un poco de cerdo tenemos dos paquetes de cerdo ahí así que lo que hemos decidido hacer hoy vamos a hacer lo que aquí se llama pulpo que vendría a ser cerdo desmenuzado sí como en hebras como en hebras sí para hacerlo en sándwich pan tipo de hamburguesa o sea que esto es lo que vamos a hacer ahora la cosa es la siguiente para hacer este este cerdo en hebras para que la carne quede bien prácticamente que se deshace sola son varias horas de cocción si lo hacemos a la parrilla y yo quisiera cocinar un poco a la parrilla para que agarre el gusto al alumno asado entonces vamos a hacer dos cosas y vamos a hacer un poquito de trampa hoy no yo no tengo siete horas para dejarlo generalmente cuando uno va a hacer el el cerdo para sacarle la carne así en hebras se hace con fuego indirecto generalmente ahumado y puede demorarse cinco o seis hasta siete horas eso no tenemos tanto tiempo o sea que lo que vamos a hacer es lo siguiente lo vamos a poner en la parrilla hasta que se cocine un poco y agarre el sabor a humo no asado y después lo vamos a traer aquí lo vamos a meter en la olla a presión con una salsa y eso nos va a ahorrar todas esas horas extras que no tenemos para que se ablande y lo podamos desmenuzar y hacer los sándwiches como queremos hacerlo se entiende más o menos exactamente y solo requiere 40 minutos en la olla a presión sí pero si lo hago solo en la olla a presión medio como que sale un poquito con un sabor distinto a mí me gusta que salga con el sabor a al alumno asado entonces vamos a hacer los dos pasos primero prendemos la parrilla con carbón porque otra cosa no tengo y lo vamos a dejar ahí que se cocine y una vez que ya está semi terminado lo traemos lo hacemos en la olla a presión con una salsa especial y después lo podemos desmenuzar y nos comemos los amuche ahora solamente sal y pimienta vamos a abrirlo ok poco de sal del himalaya y sal rosada sal rosada de las montañas del himalaya ok bueno aquí estamos en la cocina entonces no sé si es el primer asado la primera comida en familia con la nueva nieta que está o descansando o tomando leche en este momento pero ya la van a ver y mientras tanto nosotros vamos a ir picando porque hoy nuestro almuerzo va a ser como a las cuatro de la tarde que es bastante tarde si es el primer tienen que llevar a la beba al primer este chequeo médico al pueblo aquí que está cerca y bueno le dieron la cita a las dos de la tarde dos y media o sea que mientras van la revisan y vuelven se van a hacer como las cerca de las cuatro entonces son las dos de la tarde vamos a picotear un poquito vamos a tomar un vasito de vino y mientras tanto el carbón se estaba preparando ya largo la carne sobre los hierros y si de eso se trata vamos a abrir este yo voy a buscar un platito para las dos caros sí este californiano se llama de dreaming tree ok o el árbol que está el árbol que sueña del 2019 pero no dice que qué tipo de variedad que varietal les dice solamente red wine california vino rojo de california vamos a probar total no es cierto hay los californianos saben ser buenos vinos también a ojo no no hay que no hay que descartarlo porque son yo he tomado vinos muy buenos de california así que vamos a ver qué se trata de nada la herramienta de samuel un cachorro corte que le metieron copas copas poniendo y yo tomo en copa chiquita hacía de ahí le dan el vaso a la nueva integrante a la nueva integrante de la familia que está comiendo ok distinto a lo que es distinto wow pero está rico me gusta mucho ya no dice que variedad no no antes de abrirlo ya les comenté que en california hay buenos vinos buenos vinos para para picada que vamos a picar ok entonces compramos un pan con aceitunas calamata tenemos otro pan con queso y bueno está esa crema de espinaca que comimos durante las fiestas se acuerdan más de eso aceitunas alcachofas dijiste y queso de cabra eso de cabra con arándanos arándanos rojos arándanos así que eso vamos a ir probando aquí les llaman como llaman esas de este gran berri son una especie de arándanos que se crían en el agua plantas que flotan en el agua es típico que pan con queso y arándanos esto es casi un postre si como está buen combinación ya te gusta ahí va el auto baby se van al doctor mientras tanto nosotros ya vamos preparando el almuerzo quema y mucho vamos a dejar que se caliente para que se para limpiar la parrilla agucho y tú cómo te estás portando bien qué te parece tu sobrina toguchi qué te parece mucho trabajo me había quedado sucia de la última vez ok este se desarmó ya mira pero bueno ahí lo vamos a dejar un buen rato hasta que se empiece a cocinar y después lo vamos a terminar ahí a como les digo arriba en la en la olla a presión si en antes venía la ráfaga de viento de aquel lado y se llevaba la humareda para la columbia británica o sea que va a pasar por entre medio del paso y va a llegar a la columbia británica van a decir aquello quien está pasando de esa manera porque realmente era una humareda que parecía que se quemaba el rancho bueno está agarrando el lindo color lindo aroma también así como lo queremos y ya y ya en un rato lo estamos metiendo dentro de la olla a presión que se siga cocinando como les decía para hacerlo los mares ya está vamos señores y se le salió uno se me está desarmando todo ya con el hilo pero no importa porque después nosotros lo queremos desmenuzar o sea que no importa que se rompa un poco el tema es que como yo les decía para hacerlo directamente aquí todo hasta que quede para desmenuzar me va a llevar mucho tiempo entonces hoy lo que hacemos es cortamos caminos un poquitito tomamos un atajo y y cuando ya lo tenga más o menos lo metemos en la olla de presión en el como se llama esa olla el instant pot la olla instantánea digamos sí que es una cosa increíble como cocina no pero bueno generalmente no me gusta meter carne de asado ahí adentro porque me gusta terminarla aquí pero hoy es un caso especial como ya les he dicho y el hecho de que vamos a hacer sándwich y hay que desmenuzarlo entonces no le afecta si el último golpe se lo damos en él en la olla esa presión así que ahí lo pueden ver cómo va y tabuchi no se alejan él sabe que hay carne verdad bambé se bambé ya está listo ya así que bueno un rato más y continuamos este es el paquetito con el sazón que vamos a utilizar pero como no es suficiente para toda la carne también vamos a hacer nuestra propia mezcla yo les explico ok azúcar morena comino una chiquita escamas de cebolla polvo de mostaza carita este es un ajo mezclado con todo tipo de especias este le vamos a poner un poquitito más una cuchara tenemos cayenne esta pica o sea que ahí y última pero no menos pica páprica ahumada entonces esto le vamos a poner adentro de la olla a presión lindo aroma muy bueno y le vamos a hacer estos dos bien esto básicamente es esto porque no hay mucha diferencia solo que esto ya viene mezclado y listo pero como tenemos dos pedazos de carne es un poquito demasiado para esto entonces le agregamos un poquito nosotros hecho en casa pero bueno esto es más o menos lo que lo que lleva así que si vamos esperando ya pronto saco la carne de la parrilla y nos vamos al segundo piso y empezamos con la cocineta y en la ola y nos tomamos un vinito y seguimos estamos esperando que terminen ellos con el médico para que celebrar todos juntos digamos no es cierto poder tener un poco más de tertulia familiar no solo nosotros sino esta mañana estaban un poquito apurado cuando estuvimos haciendo la picadita y como dani tiene que manejar tampoco no pudo tomar ningún vaso de vino nada o sea que los estamos esperando para para alargar vamos a ver llegó el momento abrimos ok ahí va ok entonces aquí tenemos la ola instantánea la estamos aprendiendo a usar desde hace un mes bueno algo que me había olvidado de comentarles si usted va a ser de toda la cocción en el barbecue o en el smoker el ahumador toda esta mezcolanza que ahora nosotros vamos a poner aquí adentro usted se la tiene que agregar a la carne por supuesto ahora para que tenga sabor está faltando un poquito de sal y pimienta tenemos aquí arriba porque nosotros como la vamos a terminar ahí es ahí donde le va a dar todo el gusto pero si yo lo hubiese dejado en la parrilla todo esto se lo tengo que poner a la carne vendría a ser el rub que le llaman acá o el cómo se llama el sobado el masajeado lo cierto y si se lo puede hacer un día antes mejor dejado en la refrigeradora toda la noche ya con todos los los condimentos sobados en la carne ok así que bueno vamos a empezar entonces aquí tengo que ponerle tasa y media de agua esto es agua una tasa y media mucho bueno esto no es una tasa de cocción esto es una tasa de café menos entonces hay una diferencia vinagre de yo estoy usando vinagre de manzana media taza a ojo que yo también pide media taza porque hay ya se acuerdan de la mezcolanza para esa y tiene que ir está también porque por la cantidad de carne agarro la cámara y les muestro cómo va quedando exactamente y una bomba atómica esto venga para acá está no ya le vamos a poner la tapa porque vamos a presión cuarenta minutos bambi hay que esperar cuarenta minutos ok ok ya más o menos está tapado tiene juguito presión hay que subir a cuarenta minutos y y esperamos primero se tiene que calentar la máquina va a sonar luego se va a cocinar cuarenta minutos va a sonar y ahí hay que largar la presión no no la tocó porque si la tocó explotar o sea que la dejamos ahí que la clara otra y mejor y si ahora entonces es familia de eso se trata lo que estamos haciendo en este proceso es ahorrarnos de tal vez tres horas más de cocción a fuego indirecto en el asador ok porque lo que uno quiere ahora es que que la carne no sólo quede cocida sino que se desmenuza que se suavice lo más posible que se deshaga que se rompa con el tenedor que uno la puede hacer y lachas y aunque eso estamos buscando se puede hacer también en el asador como les digo pero bueno el tiempo que hoy no tenemos así que vamos a ver qué pasa la primera vez no es un invento de hoy así que vamos a ver cómo sale pero supuestamente están todos los ingredientes y todo lo que hace falta para que esto tenga un sabor espectacular esperamos veamos bueno ya saben que a samuel le gusta no sé hacer su cosa con el vino y hola amigos otro vino otro desde mendoza argentina como se llama es cabernet o louis el nombre es louis cabernet disag pesarrío y merlot 2020 año del 2020 ok si ahí lo tienen vamos a descorchar vamos muy bien muy bien fácil mucha práctica en argentina Uno, dos, tres, catorce. No catorce, cuatro. Oh, perdón. Catorce. Voy a airear el vino catorce veces. Ahí, ahí, ahí. Perdón, amigos. Vamos a oxigenarlo. En tu calor. Es para cena. Sí. Sí. Es para más tarde. Más tarde, cuando comemos. Sí, despacito y fácil. Experimento científico. Con Samuel. Con Samuel, el laboratorio de Samuel. Con caucho canadiense Samuel. Ok. No? Ok, entonces, la máquina ya sonó, esto se cocinó por cuarenta minutos. Ahora, hay que soltar el vapor, así que, con cuidado, que la alarma no esté cerca. Ok, ahí ya terminó de soltar todo el vapor, así que podemos abrir. Ok. Ok, hay que acercar la cámara para que vean esto. Esperen. Saco del trípode. Miren, el aspecto que tiene. Está suavecito. Uh, está. Se empañó la cámara. Ok. Muy picante, dices? No, le gusta picante. Sí. Vamos a ver si la podemos abrir. Ya, hay que desmenuzar todo. Entonces, ahora lo que hacemos, agarramos dos tenedores y empezamos a desmenuzar la carne. Y también le sacamos los pedazos de grasa que puedan haber. Y eso lo dejamos de lado para nuestro que le gusta. Ok, vamos a empezar a servir, aquí tenemos el pancito brioche, es el mismo pan que usamos para hamburguesas. Hola. Heat it. Oh, I don't know if you want sauerkraut with it or not. We didn't bring it? Oh, I'll get, I'll get some after. Yeah. Mugriento el plato, pero bueno. Y bueno, así va, así es el plato, así es esta comida. A probar. Uh, ok. Está bien jugoso, como pueden ver, está chorreando. Mmm. Mmm. Está bien caliente. ¿Está bien? Mmm. De sabor está rico. Un poco picantito, es el cayenne. Mmm. Ajá. Menos mal que le puse menos de media cucharita. Si no, hubiera sido mucho. La verdad que está, pero se deshace solo. Mmm. Una delicia. Y el pan absorbe todo el jugo, así que. Ya. Bien rico. Ya, está para repetir. Mmm, pero ensucié las manos, ¿eh? Mmm. Sí. En chorrea jugo. Ah. Y otro vino, está bien. Mmm. De Argentina. El vino argentino, el Cabernet Sauvignon. Muy bueno. El Louis. Y después le mostramos el postre, ¿no? Sí, hay postre. El postre. Mmm. Hay postre. Sí. El torte de queso. Uh-huh. Ah. Cheesecake. Cheesecake. Está bien. Muy bueno. Uh-huh. Mmm. Ahora ya estamos en el postre, nosotros no perdemos tiempo. Torta de queso. Torta de queso. Torta de queso de mi mamá. Esta no falla nunca. Mmm. Con esta, con esta receta y esta torta. Sí. No siempre puede quedar bien. Uh-huh. Y es tan fácil de hacer, ¿no? Uh-huh. Sabor de la casa. Así es. Lo artificial. Muy bien. Is that, is that right? Sí, así es. Ok. Y les muestro afuera, ya está oscureciendo, para que vean. ¿Qué hora es, Ari? Cinco y veinte. Cinco y veinte. Miren, es de noche. Wow. Cinco y veinte. Tocchi huele, Tocchi huele. Ve, ¿está bien? Está. Limpio el pañal, todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien todo? Sí lo estoy oliendo. Está limpio. Don't worry, I hit my toe like two times. Ariel, just same thing. OK. Entonces, aquí estamos con la nueva integrante. La beba. ¿Cómo se llama? Amelia. Amelia. Hola. Amelia. Ahí está media dormidita. Digote de leche. Bien linda. Tiene cinco días. Sí. Cinco días. Bien tranquilita de noche, ¿no? Sí. No le escuchamos dorar. Nada de nada. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo resultó el nacimiento? Difícil. No fue lo que esperábamos, fue todo una nueva experiencia de media traumática. Traumática. Bueno. Ahí se lo llevan al perro. Ahí se va. Vamos. Anda. Anda con mamá. Dale, dale. Ya. Eh. Está loco con el bebé, con la bebé, está desesperado. No deja un minuto de olfatearlo. Y, bueno, estuvieron cinco días en el hospital. Sí. Del veintiocho hasta enero uno. Y. Sí. Sí, el bebé no quiso venir natural, así que tuvo que nacer con cesárea. Y eso lo complicó un poco. Sí. Pero la estadía en el hospital, ¿qué tal? Ah, estuvo bien, la comida. Perfecto. La atención. La atención, las enfermeras en la mañana fueron buenísimas. Venían a dejar el bebé, cambiaban de pañal, le daban su botellita de leche, y se iban, y volvían después, tres horas después, y no hice nada ahí. Yo dormía. Digo, OK. Fue un servicio bien bueno, bien, bien bueno. Esto con cuartos para ellos solos también. Ajá. O sea, que un lindo hospital nuevo en Calgary. Y bueno, ahí está. Así que también toda la gente que te ha estado mandando deseos buenos en los comentarios, ¿no? Sí. Bueno, gracias a todos por los mensajes, los comentarios, las oraciones, los pensamientos positivos. Muchísimas gracias a ustedes. Salió todo bien. Salió todo bien al final. Sí. Así que estamos todos bien, estamos saludables, así que. Acaba de volver de su primer este visita al médico, ¿no? Ajá. Bien. Y le encontraron todo normal. Bien, estuvo perfecto. Todo sorprendió de su pelito negro largo a cinco días. Pero está todo bien, está bien, perfecta. Nació y a la hora le dijeron, la va a tener que llevar a la peluquería. A cortarle el pelo. Muy bien. Así que, bueno, sí. Ahí está. No llegó. No llegó. No llegó. No llegó. How does it feel, Dani, to have your your baby girl here? Excited. Happy. Uh, yeah. She's so sweet. Okay. As we admire the dogs, snout. Dani and Ari are gonna tell us the birth story of Amelia. How did Amelia enter the world? Oh, my goodness. It all began on... It all began on a nice winter cold day. On December 28th. December 28th. At 4am. I started getting, like, abdominal pain. About like, the last 10 seconds here and there. I thought maybe, oh, it could be like something I ate. My stomach kind of, like, growling, kind of, you know, have to go to the bathroom soon. Um, it went away. Later on in the morning, it came back. They were longer. And I thought, okay, something's a little not okay. I called Ashley for some help, some advice. And then after the day went on, it just kept progressing, progressing. Then I decided, well, Daniel's going out to the mechanic for an origin. Let me go with him. And then while waiting there, the pain just kept going like 30 seconds long, 40 seconds long. It wasn't going away. It was getting more painful. I'm like, okay, maybe I'll go to the hospital and see what they say. They send us home. They send us home. At least we know what's going on. Yeah, we weren't expecting her to come in at that day because she was due on the 31st. And then we were getting induced the following day. The following day. So we didn't think anything of it. Well, I didn't think anything of it. I didn't think anything of it. I was like, hmm, something's a little off. You just know. So we decided to go to the hospital. And while we were there, they decided to examine Ariel and they discover that she was five to four centimeters dilated. And I'm like, I'm sorry, what? Like, oh yeah, you're like 45 centimeters dilated. I want to admit you for an inpatient. I was like, oh, okay. I'm not ready. I'm not prepared. Like I didn't bring like half the things I was supposed to bring. Yeah. And then I think she went downhill after that. Yeah. A lot of people don't talk about what happened in the hospital when it comes to birth. And well, I guess ignorant on us. We didn't really research much about it. Yeah. We probably should have. Um, so we got there and we got to the room. It was a nice room. The hospital was great. The nurses and the doctors were great. And, um, we were there. Then they started hooking her up to everything. The baby monitor, keeping track of her heart rate, keeping track of the contractions and everything. Um, then it was the waiting game. We started waiting and waiting and like, Hey, you might have the baby today. You might have the baby tomorrow. We'll see. Uh, if things don't progress, then they will get the induced. Yeah. The hormone. I forgot the name of it. Um, so we started waiting. Her water didn't break. One, the reason why we didn't think she was going to labor on the time when she was, her contractions were increasing. Uh, so we didn't think anything of it. And they're like, no, you're going to labor. Uh, it's okay. Your water didn't break. We're going to break your water for you to progress to pregnancy so that the labor will keep going and going. Um, at the time she didn't take the epidural. So she was, uh, enduring it, chopping it out to as much as I could. I made it to six centimeters dilate. And after that, it was just too much pain. It was too much pain. I was crying with every contraction. I said, I need the epidural. I need the epidural. I'll just give it to me. I can't, like, I can't do this anymore. And then they just gave it to me and it was great. It numbed you from the stomach all the way down. You don't feel anything. It was nice. Can't complain. I recommend it. There's some risk to it. So please discuss it with your doctors. Yes. Make sure you talk about it before you make a decision. Uh, yeah. So as soon as she got the epidural, the pain for her went away. All she felt was a little pressure and they decided to, I think we broke the water before. Yeah. They broke the water. Before the water broke, the contractions get more intense, more intense and more intense and more painful to tolerate. And that's when you get the epidural. We should have script this whole thing first. And what about the food? No one told you to eat. Oh yeah. So on the day of, we only had breakfast. We only ate half a bagel. Each. Yeah. We shared a bagel. And then, um, we were thinking we would eat something at the hospital. But, uh, as soon as you take the, decide to take the epidural, there was no food allowed. Only clear liquids and ice chips. Nothing. No food, no nothing. So we, I starved for like 12 hours. We were hungry. Ahh. Ah, no. I. I got a child. How much? Enough, enough of this, Saint Togo. Oh, my goodness. Oh, keep it in, I don't care. I'm trying to kill him. You can do it higher. Come to Dad, come to Dad, come to Dad, come to Dad. Go. Stay there. Oh, he's so cute. No, I don'tße là la ca dentro, okay? So, Togo. Ja, um, um i could have ate i wasn't giving birth but i wasn't going to do that and leave her alone but you did have a cup of coffee and some arrowwood cookies okay yeah yeah you didn't eat something i'm like i can't have crackers i'm hungry like no you can't eat anything so we were there and we continued waiting continue waiting what happened next i don't know i felt like a blur to me yeah after waiting a while um we started having complications because the baby wasn't coming down we were nine centimeters dilated no before that it was uh the monitors the sensors that were having issues picking up the contraction and the baby heart rate so we the nurse kept coming in and trying to adjust it and trust it and then uh eventually they adjusted well enough like we were able to keep track and then they noticed the baby heart rate was uh increasing he's telling a very serious part of the story and we were blowing in the couch oh my god así as soon as the sensor will picking up the baby's heart rate and contractions the nurse noticed that the baby's heart rate was increasing uh not to a level to alert doctors or anything so they thought that maybe uh aerials was dehydrated and she just needed a little bit more fluid and that's when everything kind of went downhill it just got worse after that so the nurse increased the ivs and the fluid to go in her but i think maybe it was a little bit too much or too fast or either uh the iv was not in properly i cannot confirm or deny what was the issue at that point but ariel looked down at her wrist and noticed that she was leaking where the ice i iv was in so they spoke to the nurse and she said the iv is leaking so the nurse kept looking and checking to make sure that it's in um then for several minutes they came to the conclusion it's not properly in so we're going to take it out and start a new iv and uh for some reason ariel has uh her veins are really 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 hard to find and every nurse that uh tried to uh get the iv in she had they had a failed attempt so sadly she got poked 10 times trying to get an iv latched into my veins but it was just poking here poking here this hand this hand this arm it was i don't like needles anymore i'm a little like i can't no never again i don't know and uh i have a fear of needles so seeing my wife just getting pricked over and over and over and over again i kind of got to me at one point and i can felt like i was going to faint but i manned up and i got control and took deep breath because that would have been really bad to just faint right in front of the room my husband's down i'm in bed like trying to get an iv in trying to stay alive um but yeah so eventually they got the iv in they gave her liquids um we were waiting for a little bit but then her heart rate was uh very high and then at a certain point the heart rate would drop and then uh they started calling the doctors and the doctors came in and started monitoring her and making sure everything's okay at this point ariel had a bunch of uh painkillers and the epidural so she wasn't completely there it's like half of it's all like i don't remember it's all foggy yeah yeah so the doctor was checking her and then another examined and she was only nine centimeters dilated so she wasn't there to deliver the baby because if she was 10 then they can start to push and start delivering it and then the doctor was discussing the baby was too high up still did she's not it wouldn't go down to the birth canal still stuck there and her heart and then her heart rate kept dipping and ariel kept feeling a lot of pressure so pressure in this case means her body is going through a lot of pain but she just feels a pressure pressure yeah so then they decided at that point you have a baby's heart rate high and dipping both at the same time you have a lot of pressure that's the mom's feeling i can barely feel and then my blood pressure so there's a lot of complication and yeah they said if it was one thing then they can work around it to deliver the baby because so many things kept going wrong they're like no we're not going to take the chance we're going to do a c-section yeah uh so the doctor spoke to us about the risk and she spoke really fast because it was really urgent so we had to get through everything yeah i didn't touch a word i'm like what like at one point i was like stop they talked to my husband i don't understand anything like i can't process what you're saying i was like daniel like go as soon as the doctor said c-section all the nurses started coming in yeah start unhooking the machines and getting her ivs and then the back came in transfer like content content to this form content to that i'm like what is this like what is this i just i don't know what i signed for to be honest and then in no time flat she was out of the room and we were going to the operation room um then they scrubbed me down with nurses clothes the nurse gown gowns hairnet everything um so we started walking towards the operating room and we got to a point and they said dad you stay here we're gonna have to wait as soon as she's all clear and ready to go then we can bring you in and you can support her as we're going through this operation um so then i waited alone in the hallway uh not knowing what's happening to excuse me my wife and my future daughter so well i can tell you what happens inside the room they put you in a table very like narrow enough like your body and then you put your arms to the side kind of like you're being experimented on and then at one point when they were preparing everything i had a contraction come in and then one of the anesthesiologist i think it was she said are you having a contraction and i'm like yeah it's like okay i think that's when you were there so before that happened yeah they as soon as they were done prepping you they came out and they said hey dad you can come in yeah and hold her hand and he sat down for i sat down for two seconds i told erica i was i'm here for you yeah then he was saying like i'm here for you like i'm here like it's okay like don't worry i'm here and then as soon as i sat down yeah erio said those words and she said i'm having a contraction i can still feel the pain the pain which apparently i didn't know that they had already given me some kind of medication but it hadn't kicked in yet she wasn't supposed to feel pain and then the what's her i don't know and then the nurse the anesthesiologist like okay like take the happen out of the room he can't be here like let get him out he literally sat down for like two seconds and then they kicked me out yeah and then they had to put her to sleep yeah and then continued operation so it's back in the hallway alone by yourself waiting waiting until someone could inform me and let me know thank you you're gonna make me cry and stop but yeah it was it was an experience that i don't want to go through again to be honest i i mean i'm a lot great that the baby is healthy we're both healthy everything went wild but it's overall the experience was i don't say traumatizing but a little traumatizing kind of like not in a good way but yeah eventually the nurse came out they said the baby's fine the baby's healthy she cried the mom's fine don't worry and uh they would go she would go to recovery and they took the baby and they're like dad we'll go to the room you and a baby can cuddle and do skin to skin contact and i just wait for mom as soon as she's done then she'll come to the room so i'm just in this room alone with my own daughter just waiting for mom for me to come up thinking about the menu yeah and the recovery i woke up choking on my own spit and i'm like i'm kind of choking like i'm choking on my spit like what's going on and they're like oh you were intubated at yoc section just normal to feel a bit of stornis in your throat here's some water here's some medication it'll help you so then i remember asking like where's my husband like where my husband like where is he like oh he's upstairs don't worry he's taking care of the baby doing skin to skin and all that and so i have to wait half an hour 20 minutes before they took me upstairs and then that's when i i finally saw you like just holding the baby like like you're scared like i'm here i'm like i'm here too it's all over finally yeah that was a ordeal but you were in good hands yeah after the recovery process the nurses the doctors everyone was phenomenal they were there anything we needed yeah checked in on us they took care of the baby the first night uh changed diaper they fed her yeah i mean i can't complain it was a great service it was like very surprised it was very positive experience towards the recovery process and yeah we were there for a long time though yeah we were there for five days we stayed an extra day yeah since the baby had a bit of jaundice i wanted to like monitor it's the holidays like a lot of places and off with our clothes so we ended up staying and then we just watched it to make sure it didn't get worse and then we gotta keep feeding her make sure she poops it all out and she got better by the next day and we got to go home after five days yeah celebrating new year's at the hospital yeah oh new year's gift yeah the new year's last christmas gift or the whole family yeah that's the story of how amelia came to the world so give or take some details a little foggy now the final question yeah how much did you have to pay for all of that yeah nothing 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 i haven't received the bill yet i think i'll let you know we'll cover it majority of it so yeah it's all covered yeah well well thank you for sharing the story of amelia there she is beautiful peaceful little baby very quiet full of hair i think we're gonna have to go with the lawnmower you know i think she's waking up okay if it's seven thirty eight o'clock she's waking up to eat okay here we leave them to drink milk the story of the birth of amelia you the you 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 you